esta noche en nuevas urbanas conoce la energía de tu cuerpo con la coach de vida nadie abado nos explica acerca de sus generalidades que son y cómo funciona este sistema la primer capa es el cuerpo físico o sea este que vemos y tocamos piel huesos carne esa es la primer capa energética pero encima de esta capa viene la segunda capa que es el cuerpo energético entonces en esa segunda capa encontrás todos los circuitos y encontrarás también los centros energéticos music and more te presenta las películas recomendadas para esta semana y de superportas las promociones de la semana solo por voz tv el canal del orgullo nicaragüense